Dios y Patria, la Policía Nacional en el área metropolitana de Barranquilla continúa su ofensiva contra el delito. El día de hoy hemos continuado nuestras actividades operativas a través de las denominadas megatomas, intervenciones integrales con todas nuestras capacidades de las diferentes especialidades de policía en sectores críticos de la ciudad, esta vez en los barrios Rebolo, La Chinita, El Ferre y La Luz. Estos planes de intervención que implican registro de identificación de personas, vehículos, incautación de armas de fuego, incautación de armas blancas y estupefacientes están orientados a la tranquilidad y el mantenimiento de la seguridad ciudadana en todos los sectores. Continuaremos desarrollándolos en diversos puntos críticos que estaremos comunicando a toda la comunidad. Reiteramos nuestra invitación, hasta 15 millones de recompensa para las personas que nos den información que nos permitan esclarecer extorsiones y homicidios y hasta 10 millones de recompensa para delincuentes comunes y para la ubicación de armas de fuego. La comunidad puede trabajar con nosotros, debe trabajar con nosotros. Convivencia y seguridad ciudadana juntos. Dios y patria.